El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes caminas, con sabor a mieles uruguayas. Los amores de la costa, son amores sin destino, camalote de esperanza, que se va llevando el río. Chua, chua, ca, 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 no cantes más por casinos, que llora sangre el ceiba. Morenita en la bandera, biguacita de la cofa, enrollate la polla, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ca, 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 no cantes más por casinos, que llora sangre el ceiba. Canoita pescador, aguantame el temporal, si mis brazos, si mis brazos no se cansan, rebándote iré a atacar. Tu gulisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chiladora, lo mito color café. Chua, 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 ca, 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 no cantes más por casinos, que llora sangre el ceiba. Chua, 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 ca, 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 no cantes más por casinos, que llora sangre el ceiba. Chua, 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 ca, 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 Gracias.